Y bueno, se registra un accidente en la avenida Petapa, vea usted, esto lo lanza a Milcar Montejo, la cuenta de arroba Milcar Montejo, en la avenida Petapa Norte y 48 calles de la zona 12, pues chocan dos paneles y un camión, rescatan al conductor que quedó atrapado entre la estructura, pues ya está libre la vía, ya hay paso, ya han retirado todo esto, como se conoce, pues en este accidente de tránsito de la avenida Petapa Norte y 48 calles de la zona 12, chocan dos paneles y un camión, rescatan ya a un conductor que había quedado entre uno de estos paneles, recuerden, muchas veces los bomberos tienen que usar la famosa fijada de la vida, que es una herramienta, un instrumento, el cual pues es una sierra prácticamente, que corta estos cierros, estos hierros retorcidos, en los cuales pues quedan atrapadas las personas luego de los accidentes, vea usted cómo queda esta panel, hay que tener mucho cuidado porque precisamente muchas personas creen que hay carriles reversibles habilitados este día, y parece que esta semana no habrán o los pues abrirán, digámoslo así, los habilitarán un poco más tarde de lo normal, por el hecho de que no hay colegios, no hay institutos o establecimientos educativos por estar de azueto de estas vacaciones de medio año, y se conoce que muchas personas pues creen que sí hay reversibles, y vean ustedes, entonces van en contra de la vía, por favor, si usted ve estos, no sé cómo se llaman, estos tambos verdes grandes que ponen la policía municipal de tránsito, ya cuando venga pues por parte de la PMT, ya que en blanco le preguntaremos el nombre exacto de estos tambos verdes grandes que ponen, estos como separadores, si usted no los ve, por favor, no se meta como que fuera carril reversible, hoy pues por poco y en el área de las charcas, un gran incidente porque no está habilitado el carril reversible, tenga usted mucha precaución, por favor, conduzca con cuidado y esté siempre atento a la señalización de la PMT, a veces si hay reversibles, otros días o los habilitan más tarde o simplemente no va a estar habilitado, así que este es uno de los ejemplos de lo que sucede en la avenida Petapa y 48 calle, lamentablemente un conductor queda atrapado, pero pues la vía ya está libre y a esta persona ya la liberaron entre los fierros retorcidos del vehículo.